¿Sin todas tus delanteras titulares? No, hombre, tenemos un muy buen equipo, equipo muy completo y vamos a prepararnos para empezar el torneo sin pretexto alguno. ¿Cómo me felices tu debut oficial, Miguel, como técnico de Tigres? Pues haciendo bien las cosas, son partidos amistosos, partidos de preparación, porque muchas veces no tienen nada, pero bueno, si no vales, creo que va a servirnos de mucho para llegar a punto a la liga. Tigres, ¿es una oportunidad para que jugadores que estén en la banca se puedan consolidar contigo, no? Pues es una oportunidad que todo el mundo espera para poderles demostrar hoy que hay ausencias, es importante que todos demuestren que están listos para que cualquiera pueda jugar en cualquier momento. ¿Y tú creemos que estuviste probando a la dupla de Uruguay arriba, con Lico, con Leo? ¿Te gusta esta dupla? ¿Te gusta las ausencias, no? Obviamente hay ausencias y tengo que probar por todos lados, ¿no? Pero hay jóvenes ahí que también están haciendo bien los juegos y los veremos en estos partidos. Dice que ya que no nos van a extrañar, ¿conciles con esto? ¿Eh? Dice que no lo van a extrañar, ¿conciles? Bueno, es un jugador que su jugador, su jugador se va a extrañar, pero el equipo lo va a hacer bien, lo va a hacer lo mejor posible y él de Garajama tenga que terminar su participación. Miguel tiene la finida la delantera. Sí, lo que dije, muy buenos semifinales y importantes para todos. ¿Qué tiene su noce visualizado? Sí, arrancamos con Ábalos, con Mesa, con Ayala, con Denegas, con Guido y Carioca, Aquino, Quiñones, Leo, Nico y Nahuel. ¿Ya está 100% en Uruguay, ¿eh? Ya está 100% en Uruguay. Ya está 100% en Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!